Son ya más de 10 años los que el Motoclub Frode de Villarrobledo lleva organizando su tradicional moto almuerzo. En esta edición, que será ya la número 12, este tradicional encuentro motero tendrá lugar el próximo sábado 3 de septiembre a partir de las 9 y media de la mañana. Como en cada edición, estas concentraciones tratan de reunir a todos los aficionados y amigos del mundo de las motos, tanto de la localidad como de fuera de ella, tratándose en este caso de un evento que está ya consolidado como una importante cita para el Motoclub Frode y para Villarrobledo. El objetivo se hace con reunir amigos y hacer amigos. Lo que más se trata es de, nosotros no lo hacemos de lucro de ganar nada de dinero, solamente hacemos que la gente amiga nuestra venga un día y pase un día feliz con nosotros aquí y que se puedan disfrutar y que estén a gusto, porque es un evento donde siempre estamos casi un año en volver a conocernos y a juntarnos otra vez de nuevo, todos los amigos, algunos, bueno, algunos más, iremos a más concentraciones y nos veremos más veces, pero realmente el Frode se hace cada año, entonces todos los amigos del Frode se ven de año en año y eso es lo que queremos que eso no hay que perdurar. Será a partir de las 9 y media de la mañana cuando comenzarán las inscripciones en el pabellón ferial. Posteriormente, todos los participantes, que se espera que sean más de 100, pondrán rumbo a la ruta barítima que tendrá lugar por diferentes zonas de la localidad y que también los llevará hasta el Provencio hasta las 2 y media del mediodía cuando está prevista una gran comida. El retinto ferial va a ser inscripciones y luego pues haremos una ruta por el pueblo y en el Provencio también iremos. Iremos al Provencio y saldremos del pabellón ferial, sería más o menos la ruta, iríamos al Provencio y daremos unas vueltas por el pueblo donde hay algunos bares colaboradores que colaboran con una consumición en el bar que estemos. Entonces haremos unas paradas sucesivamente hasta las 2 y media o 3 menos cuarto que volveremos al pabellón donde se realizará la comida. Haremos una comida allí para todo el que venga. Pero la fiesta no acabará aquí ya que a partir de las 5 de la tarde comenzarán los conciertos. Froz ha apostado este año por dos grupos de la localidad como son Cortijo Rock y The Ponch. Hay que apostar con lo que tenemos en Villarrobledo y lo que hay que hacer es darle un poco de publicidad y bombo. Saber que tenemos unos grupos en Villarrobledo, que hay un motoclub que se dedica a hacer algunos eventos y podemos hacerlos lo mejor que podamos y que la gente quede conforme y quede bastante bien con nosotros. El motoclub Froz surge en el año 2001 a raíz de que un grupo de cuatro amigos decidieran reunirse un día de Viñarroc para celebrar un almuerzo. Tal fue el éxito que año tras año fueron uniéndose a esta celebración un número cada vez más amplio de asistentes que incluso en ocasiones consiguió reunir a personas llegadas de zonas de Valencia, además de otras localidades. A partir de aquí Froz ha seguido aportando y haciéndose notar en la ciudad, implicándose en diferentes actividades como por ejemplo en el carnaval con su propia comparsa. Pues ya creamos un grupo de colaboradores con mujeres incluidas y críos y todo lo demás y salimos en el carnaval como Froz ahí. Y aparte de eso también salimos como un grupo de apoyo a los coches clásicos. Cuando hacen los coches clásicos, hacen la concentración de ir a un sitio o de ir a otro, nosotros vamos de apoyo para ir cortándoles calles, carreteras y cosas así. Sí que nos implicamos bastante aquí en la sociedad, en el pueblo. Estamos intentando crear un poco de ambiente y que sepamos que estamos aquí y que si hace falta para algo estén con lo que cuente con nosotros para lo que haga falta.